En esta primera sesión de trabajo tenemos la suerte de tener con nosotras a Juan Antonio Rodríguez y creo que es una suerte porque además de la amabilidad con la que ha aceptado nuestra invitación, pues se ha mostrado desde el principio muy dispuesto a compartir con nosotras su dilatada experiencia como consultor y experto internacional en educación superior. Marco Antonio tiene una vasta formación pluridisciplinar, cuestiones jurídicas, filosóficas, comunicación. Él ha ocupado puestos de responsabilidad de administración dentro de las universidades, en particular dentro de la Universidad de Resilio, donde fue su carrera académica, fue vicerector, fue decano y de ahí saltó, y creo que es una de las partes de su carrera profesional que más interesante le hace, pasó a ocupar un puesto en la UNESCO dentro de la División de Educación Superior y de ahí a Naciones Unidas también en relación con las universidades. Marco Antonio nos va a presentar una ponencia titulada y resistente discusión en las políticas educacionales. Lo que le hemos pedido nosotras, y estamos seguras que lo hará perfectamente, es que nos ponga el tablero de juego delante, que nos diga cuál ha sido la evolución de las políticas universitarias, en particular después de Bolonia, y cuál ha sido la agenda oculta que finalmente se ha acabado demostrando y que enmarca nuestra realidad. Como decía antes el compañero Tony Barberá, para revelarse y repensar el futuro, tenemos que tener claro el pasado y lo que nos ha traído aquí. Creemos que Marco Antonio con su exposición, por su dilatada experiencia, por todas sus publicaciones, en los manos tiene una publicación llamada Perspectivas en Educación Superior, donde también hace un diseño de cuáles, según su experiencia, cuáles son las perspectivas de esta educación superior, que es la cuyo estudio es lo que nos trae aquí en esta primera sesión. Sin más, y agradeciendo de nuevo la presencia de todos los que hay venido de más lejos y más cerca, de Madri Cusmin, que está aquí acompañándonos, y en especial de Marco y de su amabilidad, para venir con nosotros, le doy la palabra. En primer lugar, que nos pongamos de acuerdo sobre dos puntos, como digo pongamos de acuerdo, si ustedes no están de acuerdo va a ser difícil de hacer diferentemente, pero, en primer lugar, la cuestión de la lengua. Yo, por las circunstancias de vida, tengo la costumbre de trabajar en cuatro lenguas distintas, pero, sin embargo, cuando me invitaron, fue una invitación hecha con un espacio de tiempo muy corto, pero, yo pensé que tendría que ser en español, los documentos que preparé, que intenté poner juntos. Bueno, los documentos que preparé están todos en español. Yo pido desculpas a los intérpretes, porque mi español es un poco especial, pero mi experiencia en situaciones como estas se logra comprender. Los intérpretes que aquí, que son muy competentes, lo saberán hacer, estoy cierto de esto. En segundo lugar, cuanto al contenido, la expectativa del contenido. Yo no soy europeo, yo soy como ustedes ya han visto, soy brasileño, y vivo en Francia hace mucho, he tenido una parte de mi formación académica en Francia, y he tenido un tercer ciclo, y terminei en el año de 68, y decía, yo estaba en París en mayo de 68. Mi mujer, mi hijo, han estado en la universidad francesa. Yo fui miembro del consejo de dos universidades, con personalidad exterior de dos universidades francesas, pero esto no me hace ni un europeo, ni, propriamente dito, un experto en cosas europeas, y no puedo decir incluso lo que está pasando dentro de las universidades hoy. Pero es verdad que dentro, sin embargo, dentro de la UNESCO, y en la Universidad de Naciones Unidas, hemos podido compartir muchas cosas y observar muchas cosas que tal vez puedan ser de interés para ustedes, en el análisis que ustedes hacen. Y lo que la diputada María Cristina Verdiate habló, me ha hecho recordar, saliendo de lo que yo había preparado, la afirmación hecha por él, vicepresidente boliviano, es absolutamente exacta. En América Latina, siempre, por lo menos hasta mi generación, la referencia era Europa. La referencia cultural e intelectual era principalmente Francia. Después, incluso, cuando yo estaba en la universidad, hemos trabajado mucho con instituciones latinoamericanas para hacer una unión con Europa. Se pensaba principalmente en España, un poco también en Portugal, y, a través de estos dos países, la península ibérica, una cooperación más estrecha con Europa. Pero es verdad que actualmente hay una desilusión muy grande. La ilusión fue reemplazada por una desilusión. En el sentido que lo que el vicepresidente boliviano habló, es verdad, las empresas europeas que llevan su comportamiento, muchas veces, es más predador que las grandes multinacionales con las cuales ya estábamos acostumbrados. Pero hay otras cosas también que eso me hace recordar. Mi relevanción es una relevanción, como dice el francés, Charmier. Hasta mi relevanción, el francés era la lengua que se buscaba aprender, era la segunda lengua. Hoy, el francés, en Brasil por lo menos, está en cuarto lugar. Primero, en inglés, y segundo, en español. Y yo creo que el francés está en cuarto, no sé si ahora el chico o otro lenguaje ya está reemplazando el francés. Y hasta mi relevanción, yo repito de nuevo, Francia principalmente era la tierra de la civilización, era la tierra de la cultura, era el país de los derechos humanos. Por coincidencia, señora diputada, la Universidad de Brasília acaba de lanzar un libro que yo escribí sobre los años 70, donde intento analizar a partir de un programa de comunicación de la Universidad de Brasília, lo que pasaba en la propia Universidad de Brasília, en el mundo académico en Brasil, y, a través del mundo académico de la universidad, lo que pasaba en el país. La influencia, por ejemplo, es la doctrina de seguridad nacional en el país, dentro de la academia. Y ahí, una de las conclusiones que yo legué analizando el lecho, es que todo esto fue montado por el National War College de Estados Unidos, de Washington, y por su aplicación, la aplicación de la doctrina de seguridad nacional en Brasil, fue desarrollada y reforzada por la contribución francesa de los militares durante la guerra de Arrelia, que han desarrollado las ideas del enemigo interno, y hay que descubrir cuáles son los enemigos internos y antes que los enemigos internos empiecen a actuar, hay que exterminarlos. Es decir, dentro de la universidad, los líderes, los estudiantes, los profesores, que pudieron tener una capacidad de liderazgo, antes que pudieran empezar a actuar, se tenía que cortar su cabeza. Y esto fue la contribución de los franceses, solamente ahora, yo me di cuenta que incluso en este querido, inicio de los años 70, Francia envió al Brasil como adido militar el general, ¿cómo se llama él? Azul, Azul. Esto que se murió recientemente, que confesó a derecho a la tortura, ¿cómo se llama? Azul? Osárez, osárez. Osárez. El general Osárez estuvo en Brasil y él, antes de morir, contó a una investigadora brasileña su contribución directa a los organismos de repressión brasileña. Es decir, en el campo económico como en el campo político, desafortunadamente, hubo una desilusión. En los últimos años que yo estuve en la UNESCO y en los años siguientes, cuando estaba en la Universidad de las Naciones Unidas, hemos intentado una serie de esfuerzos para, de una cierta manera, recuperar, incluso con la creación de un organismo llamado CUID, Consejo Universitario Iberoamericano, con sede aquí en Madrid, con el apoyo de las autoridades españolas del gobierno socialista en la época. Y, desafortunadamente, esto empezó muy bien, pero de repente, antes mismo del cambio político, también se acabó. Pero es una cosa que vale la pena siempre pensar y no hay que renunciar, hay que volver a lo que se había pensado. Pero, retomando lo que habíamos pensado en traer aquí a ustedes, yo preparé un documento escrito, que es un documento muy denso, con muchas informaciones, con muchas análisis, con un montón de pie de página, que quedará con la oración y con los organizadores, y que estará a la disposición de ustedes. Yo no voy, por supuesto, a leer el texto, y teniendo en cuenta que hubo un retraso en la organización de los trabajos, voy a hacer la cosa lo más espontánea posible, mirando aquí el texto en algunos momentos, con la ayuda del texto en algunos momentos, pero intentando darles un poco de estas informaciones. Entonces, lo que quería decirles es que hace exactamente 20 años hubo grandes debates en el mundo inteiro, promovido por dos organizaciones internacionales, sobre las cuestiones universitarias, por el Banco Mundial de un lado y por la UNESCO del otro. Lo interesante cuando se mira para atrás con el RECU es que los expertos de la UNESCO, yo era el director de la División de Educación Superior de la UNESCO, los expertos del Banco Mundial, en particular un señor marroquí que se llama Salmi, que acaba de robilarse, estábamos siempre en contacto. Los diagnósticos eran los mismos, los diagnósticos de cuál era la realidad en aquel entonces, es decir, la masificación, que ya era una cosa muy visible, la diversificación, la necesidad de adaptar los contenidos a los cambios de la sociedad, establecer un cierto vínculo con el mundo del trabajo y otros puntos, había un diagnóstico común. Pero cuando se llegaba a las conclusiones, eran absolutamente opuestas. Es decir, el Banco Mundial ya tenía lo que después ustedes ahora están examinando, lo que está por detrás de la renda oculta, que era oculta y hoy ya no está oculta, de procesos de Bologna y todo, era una visión absolutamente o exclusivamente economicista. Se intentaba adoptar, adaptar a las universidades los principios del consenso de Washington, lo que implicaba, en el caso de las universidades, la reducción del monto de las inversiones en educación superior. El estímulo al desarrollo de la enseñanza privada como instrumento de equidad, la aceptación del principio según el cual la educación superior tendría que ser vista como objeto comercial, y la reglamentación de los sistemas según principios consolidados posteriormente en el marco de la Organización Mundial del Comercio, pero con gran contribución de la OCDE y de la Comisión Europea. De un lado de la UNESCO, el documento que la UNESCO lanzó en 1995, un documento de políticas sobre la educación superior, se defendía o se consideraba que la educación superior tenía que ser tratada como bien público, como un derecho universal, como el acceso abierto a todos en el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, consideraba que calidad y pertinencia eran conceptos que iban de la mano, o la mano en la mano, que no podían existir separados. Y es importante notar que en una otra etapa posterior, hay personas aquí que han participado de la Conferencia Mundial de Educación Superior de 1998, durante los trabajos de preparación, se había concluido que antes de buscar el tipo de institución de educación superior que se puede construir, es necesario definir el modelo de sociedad que se busca alcanzar, para que la educación superior pueda colaborar en la creación de una sociedad más justa. Estos organismos internacionales, en realidad, estaban seguros y se había que definir primeramente la sociedad y lo han hecho. La sociedad era la sociedad, por ejemplo, que se veía en el proyecto de constitución de la Unión Europea inicialmente, se hablaba de comercio, se hablaba de economía, no sé cuántas veces, 30, 40, 50 veces, de derechos humanos, no me acuerdo ahora, yo tenía esas estatísticas, se hablaba dos o tres veces, es decir, un desequilibrio absolutamente total. Y, de una cierta manera, se defendía una tesis que, cuando uno analiza en profundidad, se ve que era una vuelta a la teoría de la modernización que funcionó mucho en los años 50. En los años 50, cuando se miraban todos los esfuerzos esfuerzos que se decían de cooperación de Estados Unidos, también de Europa, pero en este momento, principalmente Estados Unidos, como América Latina, se defendía la teoría de la modernización, es decir, que los países en desarrollo tenían que adoptar y copiar los modelos de los países desarrollados. Se estimulaba que, a partir del principio, que el vínculo entre las culturas tiene que ser hecho a través de la dominación de las culturas más desarrolladas sobre las que eran consideradas primitivas o retrasadas. El progreso solamente podía quedar efectivo a través de la imitación de lo que se hacía en algunos países que controlaban los procesos de interacción social a nivel internacional. Los que defendían la teoría de fusionistas creían que el vínculo entre las culturas pasaban necesariamente de la sociedad más desarrollada a las más primitivas. Estas, en consecuencia, eran incapaces de inovar y, para superar el retraso, la única solución sería la de vincularse a modelos atestados y considerados exitosos. Se ha visto mucho esto en el campo, principalmente, en los campos de la extensión rural, de la difusión rural y en las universidades y los modelos de universidad que se estimulaban en este momento en los países de América Latina, de África y de Asia, se estimulaba un modelo de extensión que era el modelo de la universidad que tiene la sabiduría, que tiene el conocimiento y que va a llevar la sabiduría y el conocimiento al pueblo ignorante, ignaro, no sé más qué. Entonces, lo que se ha visto es que, después de los años 90, con el esfuerzo de la globalización financiera y los intentos de comercialización de la cooperación de la educación superior de otros, se ha visto que, de manera más articulada, se estimulaba los países a seguir modelos que nada tienen a ver con su cultura. Son estimulados a limitar las ingresiones educativas a la educación de base, por veces, a la educación secundaria, pero de una manera o como una manera de preparar una mano de oro capacitada para las grandes empresas, en particular, las multinacionales que dominan por la economía de estos países. Y sí decía que no necesitan hacer inversiones en la ciencia superior e investigación. Otros países ya lo han hecho. lo que los países de desarrollo tienen que hacer es comprar los productos que encuentran en el mercado. Esto usted puede decir es una invención, es una paranoia. Y había gente, funcionarios de la OCDE y de otras organizaciones que cuando se discutía esto decía no, usted es un paranoico, usted es un radical. Pero, felizmente, en el año 2005, hubo una, durante la conferencia general de la UNESCO, el secretario general de la OCDE estuvo en la UNESCO, ha hecho un discurso y habló exactamente lo siguiente a los países en desarrollo y principalmente él miraba y se refería principalmente a los africanos. No hay que hacer inversiones en la educación superior en los países que no han resuelto el problema de la educación básica y secundaria. La solución se encuentra en estrategias de asistencia en desarrollo y es decir deben buscar la solución en el extranjero. Los países en desarrollo deben tomar ventaja de la educación superior de proveedores extranjeros y en este caso los guías de calidad y de educación transfronteristas producidas por la OCDE y utilizadas también por algunos funcionarios de la UNESCO hacen fácil la identificación de proveedores de alta calidad y decir dónde hay que comprar. Hubo una reacción de algunos países de algunos ministros que estaban presentes en una mesa redonda con más de cerca de 120 países los ministros de Cuba de África del Sur de China y yo creo que de India han reaccionado de una manera muy fuerte diciendo al señor secretario general de la OCDE que es americano que esta posición no les interesaba porque para los desarrollos de sus países la educación superior era fundamental. Pero lo que se ha visto en este periodo todo que poco a poco el modelo universitario americano norteamericano se tornó el modelo dominante en todo el mundo. En Brasil esto fue hecho desde la reforma de 98 y se ha reforzado con la ley de 1969. Pero ahora con el proceso de Bolonia es toda Europa que se somete a las concepciones que vienen de Estados Unidos. Cuando uno ve por ejemplo una análisis que fue hecho un periódico ultraliberal conservador que es The Economist en su edición de 1 de dezembro de 2012 muestra que la educación superior en Estados Unidos no es lo que había sido que hoy el resultado del modelo americano es provocar para los estudiantes un sistema donde hay que pagar mucho muy caro las escolaridades los fees aumentaron 5 veces con relación al crecimiento inflacionario desde 1983 la deuda de los estudiantes duplicó en los últimos 15 años los que concluyeron bachillerado en 2011 salieron de los establecimientos académicos con promedio de débito de 2026 mil dólares hace ver lo que se ha visto en las últimas décadas es que para imponer un pensamiento único para imponer yo estoy perdido absolutamente absolutamente interrumpedos que visan a crear una especie de regulación de los sistemas de educación superior en nivel mundial son métodos sofisticados si miramos algunos de ellos rapidamente esto todo empezó o fue reforzado desde 1983 cuando se ha creado en Europa la IRT European Round Table la mesa redonda europea que reúne un grupo seleccionado de grandes industriales europeos que han hecho una análisis y que han considerado que la educación y el desarrollo de las nuevas tecnologías podía crear un mercado muy importante y que había que apoderarse de esto y a partir de ahí se ha establecido una estrategia yo diría escondida inicialmente para penetrar en los organismos internacionales para influenciar en los gobiernos influenciar incluso en las asociaciones universitarias cuando uno ve la acción de la asociación de universidades europeas en los últimos 20 años todo todo el espíritu toda orientación va en el sentido en el mismo sentido que esto de la europea donde tengo penetración incluso en el organismo como la propia UNESCO cuando organizamos la conferencia mundial cuando se llegó empezamos por las regiones todo marchó muy bien cuando se llegó después en Europa las cosas se complicaron el discurso de apertura de la conferencia europea los funcionarios que están encargados han invitado al presidente de Petrofina que era uno de los líderes de la europea long table dijo que después no sé si sigue fue nombrado presidente del comité de dirección de la universidad de la Unión en Bélgica Y el problema de todo esto es que en el momento en que se define el comercio como criterio para la definición de políticas, las definiciones de políticas no serán hechas a nivel nacional, no serán hechas en los extranjeros. No serán definidas soberanamente por las sociedades a través de gobiernos elegidos democráticamente, pero sí por el juego del comercio. Están restringiendo cada vez más la autonomía o la independencia de este país, que muchas veces ya es externo. Y cuáles son estos sistemas? Yo menciono rápidamente... Estos procesos son cuatro o cinco. El primero es el proceso de Bolona. Yo no voy enseñar el proceso de Bolona. Esto es de ustedes. Ustedes lo están viviendo. Pero antes del proceso de Bolona, por supuesto, hay el Acuerdo General de Comercio de Servicios, que fue una creación establecida o hecha dentro de la Organización Mundial del Comercio, que empezó a funcionar... El Acuerdo General de Comercio, que fue adoptado en 94, que empezó a funcionar en 95. En 98 pasó una cosa muy interesante, posiblemente, seguramente muchos de ustedes han acompañado esto. Por un documento que en aquel entonces era secreto, los funcionarios de la Organización Mundial del Comercio han definido cuáles eran los servicios que tenían que ser considerados como mercancía. Han hecho una lista, utilizando ahora el procedimiento de Bolona, han hecho una lista de 11 plus 1. Es decir, 11, y cuando ustedes ven la lista de estos servicios, prácticamente fuera de las cosas militares, son todas las actividades del gobierno. La lista abarcaba los servicios administrativos a las empresas, incluyendo servicios profesionales y de computación, las comunicaciones, construcción y ingenierías que no sean relacionadas, distribución, educación, medio ambiente, finanzas, incluyendo seguros y bancos, salud y servicios sociales, servicios recreacionales, culturales y deportivos, y servicios de transporte. Estos hacían 11 tipos de servicios. Pero los funcionarios de la OMC se han dicho, mira, si de repente la evolución de la economía y de la sociedad crea un nuevo tipo de servicio, tenemos que estar listos para esto. Entonces, 11 plus 1, compuesto número 12, otros servicios no incluidos en esta lista. Fue genial. Y lo han adaptado, y lo han intentado desde si, prácticamente hoy, y esto fue aprobado dentro de la Organización Mundial de Comercio, y pasó una cosa muy interesante porque en 1998, 135 ministros, representantes de más de 180 países, en la UNESCO, han aprobado la Declaración Mundial sobre Educación Superior. Veo compañeros aquí que participaron de esta conferencia, donde se decía que la educación superior es un bien público, tiene que ser tratada como servicio público, y al mismo tiempo los ministros de Finanza, de Comercio, lo que sea, y la Organización Mundial de Comercio, aprobaban estos documentos que decían que la educación superior, la enseñanza a distancia, eran servicios comerciales. Esto fue el primer hoy, la Organización Mundial de Comercio está debilitada, se hace un esfuerzo para retomarla, es un nuevo director general, es un brasileño, un diplomático muy competente, y yo espero que él no tenga éxito en su trabajo. Pero el segundo proceso, que yo digo que es visto como independiente, pero no es independiente, que en la renda oscura busca el mismo proceso, es el proceso llamado proceso de Bolonia. El proceso de Bolonia, los objetivos que ustedes lo conocen, es verdad que yo participo, yo participaba, cuando se empezó esta discusión, yo estaba todavía en Londres, como director de la División de Educación Superior, yo vi esto como muy positivo, yo me acuerdo de un reportaje hecho por el periódico Le Monde, en 1992, yo pensaba que lo tenía aquí, pero no lo tengo. Pero en 1992 Le Monde ha hecho un reportaje analítico, con mucha seriedad, entonces en aquel momento decía que la educación, la educación superior en Europa, como funcionaba, no podía funcionar para Europa. Querer construir la Europa con base en los sistemas nacionales y individuales de educación superior era imposible porque eran totalmente distintos, buscaban objetivos absolutamente diferentes, no había posibilidad de comunicación. Entonces, crear un sistema que permitiera el diálogo, que permitiera la movilidad, la gente, los estudiantes del programa Erasmus, de visitar, hacer cursos, recibir los créditos, facilitar la movilidad, todo esto estaba muy bien, pero lo que estaba, que era fundamental, y que mucha gente no ha hecho atención, es que se hablaba de una manera un poco vaga, de promover la dimensión europea y la educación superior, y estimular la cooperación europea en el dominio de la garantía de la calidad. Bueno, yo me acuerdo cuando esto apareció, incluso nosotros en Londres, me decíamos, perfecto, tiene que tener la dimensión europea, como en América Latina, la dimensión de América Latina, en África, la cultura latinoamericana, africana, asiática, lo que sea. Pero no era esto, cuando se hablaba de dimensión europea, era la dimensión europea para la empleabilidad, era la dimensión europea para formar la gente para el mercado actual de las grandes industrias, de la gente que estaba en la Europa, un round table, que estaba por detrás de esto, con el pensamiento. La dimensión europea no era la Europa de los ciudadanos, era la Europa de las empresas. La cooperación, y se decía esto va a facilitar proyectos de cooperación con el mundo entero, pero la cooperación tampoco era lo que podemos interpretar la cooperación, los que piensan que cooperación es una cosa que tiene que ir en sentido, en doble sentido, que va en este sentido y que vuelve en este sentido. Uno siempre tiene que aprender, uno siempre tiene alguna cosa para aprender del otro con quien coopera. La cooperación, en lugar de esto, la cooperación solidaria, que incluso en algunos países se encontraba, incluso en Francia, Canadá, que era un modelo. Nosotros en UNESCO hemos hecho muchas cosas con Canadá. A finales de los años 80, a principios de los años 90, utilizamos varios documentos de Canadá. Yo recuerdo un documento sobre cooperación, presentado por un ministro de cooperación canadiense, que yo consideraba que era mejor que los documentos que nosotros preparábamos en la UNESCO. Hoy no busquen este tipo de cosas en Canadá, por favor. o por lo menos no busquen, en documentos oficiales, en documentos del gobierno de Canadá. La cooperación solidaria, objetivo anunciado en el pasado por los países europeos, se transforma en competición feroz para la venta de productos educativos, principalmente a través de Internet. Esta realidad provoca una tensión permanente entre las dos concepciones de educación que mencioné arriba. Educación como mercancía y educación como derecho humano. Y yo doy un ejemplo de una cosa que está pasando ahora. La presidenta de Brasil, que me afecta de cerca porque es mi país, la presidenta de Brasil decidió de lanzar un programa Ciencias sin Fronteras, de enviar, bueno, yo tengo una memoria muy débil para números, enviar no sé cuántos mil estudiantes brasileños para, es una especie de programa Erasmus brasileño. Y son becas muy buenas. Y hay una disputa, ustedes no pueden imaginar, el número de visitas oficiales que Brasil está recibiendo actualmente. Hace el año pasado, el primer ministro de Inglaterra con no sé cuántas más chances. Recientemente, un presidente europeo que fue visitar el Papa la semana pasada, fue a Brasil también, acompañado de varios presidentes de universidades francesas. Y el ministro, como se llama, Rajoy, también estuvo en Brasil. Todos están para proponer proyectos de cooperación. Mira, yo fui vice-rector en una universidad importante en Brasil, yo fui director de educación de la UNED durante casi 20 años, jamás he visto tanto interés, tanta solidaridad. En realidad, lo que se está viendo es buscar, pensando que Brasil, a hora que vamos ver como está la crisis en Brasil, vamos pensar dos veces, pero jamás hubo tanta propuesta de cooperación como en este momento. Y este aspecto de cooperación a través del proceso de Bolonia, ¿cómo se pasa? Las universidades europeas, la asociación de universidades europeas, los gobiernos europeos empezaron a decir a los latinoamericanos, los africanos, los asiáticos, vamos cooperar con ustedes, vamos ayudar a ustedes, pero ustedes tienen que se adaptar al sistema del proceso de Bolonia. Es decir, tres más dos más cuatro. Primero, no sé si ustedes aquí todos saben, este es el modelo norteamericano, que ya hay en Estados Unidos hace cuánto tiempo. En segundo lugar, en América Latina esto funciona en muchas universidades, en muchos países desde los años 50. Si ustedes analizan la Universidad de Concepción en Chile, la Universidad de Los Andes en Colombia, la Universidad de Costa Rica, la Universidad de Brasil, que es mi universidad, la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil, desde los años 50 o 60 han adoptado este sistema. Es el sistema que fue generalizado en Brasil por la reforma universitaria de 1998, y que yo participé en su implementación. Desde el punto de vista práctico, hay cosas que yo, los que están con ellos me disculpen, yo considero muy buenas. Los sistemas de crédito pueden, bien aplicados, ser muy positivos. Los sistemas de no duplicación de recursos, bibliotecas centrales que atendan a toda la gente, una serie de principios, que son principios pragmáticos que los americanos han desarrollado, yo considero que son muy útiles. Pero hay que saber lo que se pone dentro de la formación. ¿Cuál es la formación? En Brasil hubo una cosa que fue muy interesante. En el momento en que se empezó la ley, la ley fue aprobada, el ministro brasileño de la dictadura militar ha nombrado una comisión para ver las ementas. No sé cómo se dice en español, ementa. Es un resumen, son los programas de cada disciplina. Y se ha nombrado una comisión, una comisión de 12 miembros, de 3 brasileños. Y los otros no leyes eran qué? Los norteamericanos. Entonces, mira, es decir, es fundamental a dónde llegar, para dónde ir con toda esta reforma. Bueno, esto no quiere decir que los académicos brasileños han acompañado todo esto. Y en el libro que yo escribí sobre los años 70, yo muestro lo que fue hecho, incluso dentro de la verdad en Brasilia, junto al poder militar, lo que fue hecho de positivo para recuperar la libertad y la democracia en Brasil. Pero, en este sentido, yo considero un proceso de Bolonia perverso y una muy mala cosa, si ustedes quieren saber, en el sentido de cooperación. El otro proceso, yo paro por aquí porque no voy a decirlo. Un elemento importante, si este es fundamental de decir, aunque yo no voy a muchos detalles, un elemento importante, fundamental, en esto, así como en Brasil, sobre las emendas, es el problema de las competencias. Porque las competencias, ¿qué son las competencias? Es justamente para definir el contenido, para definir que los cursos sean hechos para garantizar la empleabilidad de acuerdo con los intereses de las grandes empresas. Entonces, uno puede decir, este es paranoico, este es muy esquemático. No, no estoy diciendo muy esquemático. Hay algunos autores, por ejemplo, aquí en España, Félix Angulo, de la Universidad de Cádiz, se puede encontrar en internet dos o tres trabajos que analiza con mucha... Yo no estoy de acuerdo con cien por ciento de lo que él dice. Pero sobre el punto específico de las competencias, su análisis es muy seria. Un profesor brasileño, marxista, que hoy yo creo que es secretario de Ciudad y Tecnología en el estado de Pará, si no me escapa, que pasó un periodo en... Yo menciono aquí el documento. Y pasó un periodo en España, analizando el proceso de Bologna y analizó justamente este problema también de las competencias. Bueno, un otro, yo hablé del proceso de... Yo hablé de la Organización Mundial de Comercio. Hablé de la Organización Mundial de Comercio. Hablé del proceso de Bologna. Vamos muy rápido a una otra cosa que circula, que seguramente muchos de ustedes conocen. Que es el objetivo de crear un sistema internacional de acreditación. Y esto, los funcionarios de la OCDE han preparado un guía. Han querido los países de la OCDE lo han aprobado. Han intentado aprobar dentro de la Unesco. India y Brasil han reaccionado otros países han reaccionado no se ha aprovado como documento de la UNESCO, pero quedó dentro de la UNESCO y se ha permitido a los funcionarios hacer experiencias y la UNESCO con mucha gana y el documento hoy es presentado como documento de la OCDE de la UNESCO y es un documento que es muy interesante porque durante los debates hubo muchas críticas yo personalmente y otros expertos hemos criticado mucho lo que estaba por detrás y los autores han hecho un texto que politicamente es correcto que hay que respetar las culturas la calidad esto hace parte de la calidad y el respeto de las culturas de las necesidades de cada país, de los sistemas pero en realidad el punto más importante son las buenas prácticas hay que ver las buenas prácticas ¿dónde están las buenas prácticas? las buenas prácticas son las buenas prácticas de la Convención de Lisboa que es una convención hecha en Lisboa en el año 97 que ha tenido patrocinio de la UNESCO y del Consejo de Europa por aquí yo puedo decirlo la señora diputada está aquí quien manejaba aquel contenido y todo fue la gente del Consejo de Europa que tenía por detrás la European Roundtable nada fue accidental todo estaba organizado y cuando se ve las buenas prácticas las buenas prácticas en general son las buenas prácticas de ciertos países europeos y particularmente de países anglosajones y ahí es lo que un diplomático en la reunión del Consejo de Europa de la UNESCO decía ustedes quieren ser un proceso como se llama 2009 de caridad en las industrias ustedes quieren ser esto en las universidades con principios que no son propios de la vida académica pero que son propios específicos intereses de las grandes empresas este es el tercero el cuarto sistema este es poco es menos conocido incluso del mundo académico también es la cuestión de reconocimiento y convalidación de diplomas esto fue un problema que la UNESCO trabajó desde su creación empezó por las regiones estableciendo justamente que es a partir de la región que se puede establecer un sistema de cooperación que pueden después podrían después permitir aligar a un sistema internacional pero cuando llegó se han hecho las convenciones regionales todas pero cuando llegó el momento de hacer una convención internacional algunos países que son los mismos generalmente los países que una cosa es por qué no hace reconocer el diploma de Salamanca reconocer el diploma de la Politécnica de Madrid de Oxford de Cambridge de Lovaina de La Sapiencia pero otra cosa es Oxford reconocer el diploma de Burkina Faso ahí tengo la santa paciencia esto es inimaginable no había ninguna posibilidad de una convención mundial entonces nosotros yo estaba allí repito director del programa en la época hemos logrado convencer los países por lo menos de aprobar una recomendación una recomendación que pudiera establecer los principios ideales que un día cuando la convención mundial fuera posible se haría con base en estos principios y en esta recomendación que data de 1993 la educación en todos los niveles es considerada un derecho humano el conocimiento es universal el acceso debe de ser garantizado a cada individuo la diversidad cultural debe ser respetada los modelos únicos tienen que ser rechazados se da énfasis en la importancia de la contribución al desarrollo sostenible la cooperación tiene que ser entre iguales se considera necesaria la evaluación y así va este documento después que un español si se dice español catalán o catalán Federico Mayor derró la UNESCO en 1999 esto se ha abandonado esta recomendación se ha echado e incluso funcionarios de la UNESCO la han reemplazado por el grie de acreditación hecho por la OCDE esto es escandaloso pero nadie ningún país disculpen señor deputado ningún deputado ni en el Parlamento Europeo ni en las Asambleas que ha decidido de mencionar esto hay alguna cosa que no es normal y los funcionarios de la UNESCO estos muy expertos expertos en portugués no experto experto en portugués es decir muy como se dice como se puede decir en español muy expertos bueno esto es esto es esto es ha predito al Consejo Ejecutivo que esta recomendación tiene que ponerle en el placa ponerle en el armario porque no de placa en el armario porque decío por dos razones uno porque ya hay una mira ya pasé de la hora bueno una porque una porque había un instrumento más actual que era la convención de Lisboa que era una convención regional para una región y como se quiere una organización internacional viene de decir los funcionarios de la UNESCO viene de decir esto tiene que aplicarse el mundo entero sin discusión sin debate y segundo lugar porque los Estados miembros jamás han presentado un uniforme esto tró y tró como dicen francés esto es demasiado porque jamás el secretariado ha solicitado a los países un informe sobre esto como se hace tradicionalmente entonces era una trampa esto también se ha denunciado la recomendación existe siempre la última cosa el último proceso de este conjunto de procesos son los rankings académicos que también tampoco son inocentes que visan a los mismos objetivos ustedes ven que se negligencian completamente las ciencias humanas y sociales con excepción de la economía que economía y los criterios se consideran o no se consideran se consideran la calidad de la ciencia sin pertinencia recencia a los laureados Nobel y Fields en ciencias se da prioridad en las ciencias exactas al número de publicaciones pero no en publicaciones en revistas anglosarmónicas bueno podríamos hablar seguir hablando ahora que nos move no voy a hacer podríamos seguir hablando de la experiencia de Brasil y los textos ustedes van a encontrar lo que pasa en Brasil en este momento con la comercialización en que en el año de 99 un ministro de un gobierno social demócrata a Etio o presidente Fernando Henrique Arturo firmaba un decreto que cambiaba la ley un absurdo un decreto que cambia la ley transformando o aceptando las instituciones de educación superior como instituciones comerciales sin ningún objetivo público o social y el resultado de este es que hoy 90% de las instituciones de educación superior de Brasil son comerciales las instituciones comunitarias que era una experiencia brasileña de instituciones particulares pero con un objetivo público están siendo asesinadas ya están terminando 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 y este es el resultado mira esto todo nos lleva y usted me permite una persona que ha visto todo esto con telación que ha hecho un discurso que yo conservo todo de mirar en internet vamos en internet y miren terminaba y vamos a ver un discurso absolutamente emocionante gracias gracias